hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más para mí llevo la ropa de puesta del capítulo anterior porque estoy grabando esta continuación porque no me aguanto en la pelleja vale o sea tengo que grabar otro o es que no me da a mí una cosa en la patata lástima los de anarquist la verdad no quería que terminase así pero bastante es que hemos llegado con todos hasta este punto la verdad vamos a intentar reconquistar la base tío va a ser facilísimo rapera ya lo tengo claro tío si no matamos aquí al guardia civil lo tenemos complicadísimo el tema ese bueno vamos a ver qué es lo que pasa gente poco a poco por cierto si vais a comentar algo en plan rapera tenías que haber hecho esto tenías que haber hecho lo otro yo al pasado sé volver pero no lo hago frecuentemente pero tenéis que tener en cuenta yo hago una cosa antes de cargar la partida que es ver un poquito así tomar un poco de conciencia situacional de cómo están las cosas para tomar decisiones en función de lo que haya pasado en esa partida y decir bueno pues esto vamos a hacer esto y aquí vamos a hacer lo otro y tal pero mientras estoy jugando yo podría poner la pausa para usar la grabación y hacerme una idea general pero creo que lo guapo de todo esto es el fluir sabes que las cosas salgan como si estuviese jugando vosotros pero sin poner la pausa vale puedo poner la pausa un segundito como ahora por ejemplo para comentar cuatro cosas pero no voy a poner la pausa para diseñar una estrategia no me gusta no es mi forma de hacerlo vale espero que se entienda sé que habrá formas de hacerlo mucho mejores que las que hemos utilizado seguramente hayamos liado la madeja más de lo pero bueno eso creo que es importante que le he dicho sinceramente así que he dicho está y vamos al lío Phil que hace por limpiar aquí un poquito porque da como grima de ver las cosas aquí de ver ya los yolder están huyendo es que queda aquí en vivo lomberg hostia me querría yo a mi casa pues a lo mejor llega tarde ya primo sé que qué tal de moral hostia rapela es que me ha caído aquí esto intoxicado alimentariamente gravemente y claro ya sabes lo que pasa que de aquí hay que salir pronto a matar porque no tenemos mucho margen en raqueta el y poco me parece cago en todo el copo en el bebé la leche y los ñanos y el todo si tú llevas una poquita de vallas encima verdad llevo cinco rapela se jota tibas vallas no cogete estas cinco va recoged estas vallitas primo que tengamos cada uno un pelín de alimentos cinco aquí también ahora que es tuya no tienes vallas que tienes nada pixi donde estás que no te veo prima aquí aquí estoy rapela recoged de cinco vallitas de estas va cinco más que tengamos por lo menos algo que echarnos a la muela tío para evitar que el riesgo de colapsor sea tan alto y leo tú tienes vallas no pues ahora recoges dos cinco de ahí y las que queden para quien sea bueno la rabieta del y poco me parece fila arreglando mientras tanto apagando fuegos se jota pillate las vallas pixi pillate las vallas y al menos tenemos algo para comer tío no va a ser casi nada lo que estoy pensando vamos a intentar limpiar la base mientras la moral más o menos se aguanta recoged estas vallitas tío recoged de cinco por ejemplo y las otras se las reservamos al y que río no se lleva vallas encima no lleva vallas bueno podemos dejarle esas al y para que pueda cogerlas también hay que salir mientras la moral esté no alta porque alta no va a estar pero mientras tengamos algo de moral todavía podemos chapar aquí chapar aquí también vamos a hacerlo de la forma más ágil posible necesitamos el arroz pero quizás incluso mejor idea alejarse de la base un poco y donde hay una buena concentración de arbustos de estos que podamos comernos aunque nos podemos intoxicar súper fácilmente como ya habéis visto a gusto de frambuesos hay alguna concentración que nos pueda servir en madre mía tío otros aquí joder madre mía como nos van las riquezas y comida por la por el mapa puede ser que haya tío mira unos twinkies pues igual hay que ir para allí arriba tío quedan zombies también claro no es que donde no hay zombies que he pensado digo nos metemos no recuérdimos aquí aquí dentro estamos muertos tío aunque podemos meter a gente en las los sarcófagos durante un tiempo pero copian la enfermedad del sarcófago también bueno va vamos al lío si hace que se le pasas en la infección está en la intoxicción alimentaria sería un puntazo pero es que no va a ser la última que veíamos tenerlo claro la situación ha sido esto allí arriba verdad bien pues ahí no me parece preocupante bien más aquí perfecto mientras no sea aquí no pasa nada pero va a ser lo pronto hasta que se vienen y deberías 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 tío pero claro es que pegarle no queremos pegarle tampoco no queremos pelear no sé que alguien resulte herido hace que durmiendo está bien tío leo que haces estoy aquí jugando al palito por lo menos me relajo un poco bien estás haciendo ti visitan el jugando al palito vale y ya tenemos hambre fíjate y vuelves no es que estaba muy mal de moral es normal este nenito que tal está durmiendo fuerte se encuentra fatal dolor intenso murió anarquista pues eso enfermo barraco horrible sueño perturbado comió en el suelo en la puta madre de todo las puertas abiertas evidentemente leo para afuera vámonos sj pixi para afuera todo el mundo para afuera phil para afuera corre largo fuera hace que salimos la puerta cerrada nos vamos de aquí ya no 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 podemos hacer otra cosa y te quedas usted que corre más corre más corre más corre más corre más corre más no me dan los pies rapela no me dan los pies es babar cierta la puerta ahí cierra la puerta para atrás perfecto film vente tenemos que abandonar a lee cuando vuelvan si va a flipar cerramos la puerta madre mía de milagro de milagro milagrillo madre mía tío por favor ringo suéltame el brazo no puedo rapela me estoy me lo estoy pasando como un llano contigo ya ya lo sé qué desolación tío qué desolación más desoladora y tienes un te vas a tener que salir por la pared es que no sé lo que va a hacer luego sé que digo que velocidad me llevas usted rapela es que estoy malísima de estar malísima de estar mala de verdad vamos a cerrar esto con otro muro por aquí no vamos a quedar aquí dentro un tiempo tío a oscuras y mal y deberíamos yo creo que incluso quitar un pedacito de tejado tío para que pase aquí un poco lo que es la luciérnaga sabes lo que te cuento vamos a eliminar eso vamos a licenciar esto nianito vamos a poner a phil inmediatamente al recoger esta madera y trásela para acá no aquí queda algo de madera no hace ni siquiera falta phil construyete esto primo vamos al lío y no está y ya ha vuelto así que estoy no traeis auto por favor no traeis todavía dejadme unos tiempos mínimos usted me había cerrado la puerta me he echado el portón sí sí tengo el portón no te preocupes madre mía lee cuando se vamos a quitar esto pasa 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 para allí pasa para allí que vaya jardín tenemos aquí madre mía pasa pasa para dentro vamos a licenciar al resto tío dónde están yendo estas gentes tío transportar dice que dónde vas no lo sé a limpiar unos escombros te quieres a dormir pixi cierra el texto porfa no mala idea mala idea pixi mira esa no toques esa madera que es tontería la medicina se ha quedado allí arriba ya lo sé a ver dónde vais hijos de mi vida ni anitos pixi estamos hablando de esto en un muro verdad chapao vale vamos a pasar más a marca donde la hacen ya y comete esas vallas has comido no alguien se va a poner mal vamos a tener que un jardín detrás de otro tío dormir en el exterior verdad vamos a penalizar por todo tío comió en el suelo sí no sé cómo se aguanta todavía de ánimo se lo te digo en serio hostela vallas que malísima que están me cago en rosy parece que las hemos cogido del suelo ya eh ya está pixi podemos ignorar eso si quieres está meditando un pelín tío no está mal de ánimo la verdad para lo que puede ser esto es que entrar en casa ahora tío es imposible por completo o sea pero es que no o sea matamos un animal tenemos que vivir como perros en la calle tío es que es que fíjate lo que se viene ahora tenemos un impasa y tranquilo tranquilo sabes ostia tranquilo rapela vaya concepto manejas cuatro twinkies en todo el mapa tío vale la pena por los twinkies creo que es mejor idea de hecho esta zona está contaminada es una muy mala idea quedarse allí y esta zona está contaminada también con lo cual si nos quedamos aquí va a ser un jardín aquello algo curioso eh está todo contaminado tío no hay mucho margen de maniobra eh lo único bueno aquí es que hay un montón de animalitos podemos matarlos y comerlos tío y hacer aquí una casa aunque sea de madera tenemos que irnos de aquí cagando leche macho antes de que se nos vaya a lo ya del todo y lo que pasa es que este que tiene una velocidad que me da miedo de verlo tío esto pues si vamos a comer que nos vamos eh como estamos de sueño con el resto no ha dormido tampoco eh día dormido tampoco vamos a dormir esta noche vamos a vamos a esperar un ratito aquí va no mucho vamos a esperar un ratito aquí deambulando pixie deberías irte a dormir que hora es las 5 de la mañana sueño de 5 a 10 todo el mundo tío vamos a pintar esto así que se obligan a dormir más o menos a ver si conseguimos que hagan algo de que a dormir porfa pixie a dormir vamos a dormir en el suelo vais a dormir que ya bastante queréis dormir como como anarquista que duerme ya para siempre y este que va estompeando muros en algún momento va a acercarse aquí y va a romperlo también verdad pues en ese momento que se hayan quedado hostias este como un cura zombie pero los revives o los cura solamente no los que pasan de piedra más pues ya me alegro hostia es que la base es inviable deberíamos formar una caravana en oro del mundo tío y vamos a otro mapa de cero es que esto es irrecuperable creo yo eh hay que irse tío hay que irse hay que irse tío a otro mapa hay que irse tío hay que irse tío o sea quedarnos aquí ¿cuántos zombies? no me molestas ya ya lo sé perdóname estallero sin tu visión está ahí arriba verdad otra nueva vida y además entrando en furia en cuanto están a todos juntitos eh a ver vamos a repasar el sueño de alimentación fatal vámonos de aquí vamos de aquí Phil come no puedo comerme las vallas si rapela ya tiras al suelo y te las comes Phil consumir vallas Leo lo mismo consumirte las vallas Lee tú has comido hace poquito verdad si más o menos hace un poco ya pero es que Lee esta va tan lentita esta tío no podemos esperar tampoco mucho más no se cuando se va a pasar esto pero va a una velocidad que va a dar vértigo de verlo esto hay que protegerla además no puedo dejar a Zeke así Zeke comete las vallitas va Pixie tira las vallas al suelo no se muestra que ahora pelamos ya un jardín aquí no Pixie comete las vallas va Pixie las vallas S.J. lleva vallas también encima verdad no no se las pelas si pues cual de las que tú ya has merendado Lee tú ya has merendado también verdad si pero tiene vallas encima no vale nadie me hace que es que come hasta despacio tío aquí no nos podemos es que no nos podemos quedar tío es que no podemos quedarnos ahí o sea es inviable del todo es inviable quedarse ahí o sea es que esto es una condena a muerte quedarnos aquí dentro vámonos vámonos todos tío es que van a saltar el muro en dos patas ese J parte de ahí Pixie tira el muro abajo Pixie vámonos vámonos primos madre mía vamos a morir todos posiblemente casi seguro te lo miro ahora de todas formas lo tengo que apuntar un papel ahí abajo ala tomar por culo uno ala chiquillo venga tiempo acelerado si es que ya no tengo ni miedo vamos a venir por aquí va es que así los que van despacio van un poco más rápido macho me da una agonía de ver los que no se os imagináis eh ala otro venga vámonos vámonos de este mapa tío vamos a intentar formar una caravana a ver que es lo que pasa que nivel de intensidad he tenido yo no puedo soportar esto muchos episodios más eh vamos a formar aquí una caravana y nos vamos a formar caravana jajaja 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 nada 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 no quita quita todo esto vamos a entrar ahí a por cosas y vamos a liar una más deja que flipas eh no 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 quítame todo esto cero y cero no llevamos nada más que lo que nos llevamos que son las personitas y nos vamos a quedar aquí cagando hosties enviar confirmamos vamos al mapa otra vez no sé si se va a poder hacer de hecho eh Si los licenciamos, ¿se van o no se van, tío? Licenciar. ¿Dónde vais, hijos de mi vida? A reuniros ahí. No, perdón, esto lo he hecho yo fatal. Se puede hacer mejor, de hecho. Es que no se tienen que tener que formar la caravana hasta que se vayan por este lado del mapa. No por el contrario, sino vamos a tener aquí un lío de trepa de cojones. Lugar de enganche para caravanas, aquí. Lo creamos aquí, ¿vale? ¿Recrutamos y licenciamos? ¿Cambio de idea? No, ya están asignados allí. Pues todo el mundo abandonando la caravana, fuera de la caravana, ¿vale? ¿Y dónde quieres ir? A comer Pemicam, que está súper cerquita. ¿Cuántos Pemicam hay? ¿Vale la pena? 51. No, ya te digo yo que no. Si hubiese 100, igual hasta veníamos. Pero por 51 no vale la pena ir. Que hay zombies ahí por el camino unos poquitos. Mundo. Vamos a formar la caravana otra vez. Formar caravana. Salimos por aquí. Vamos a intentar salir por este ladito a ver si el juego lo entiende o qué. ¿Quién me ha dejado, tío? Hay gente reclutada, ¿verdad? Sé que está dentro de la caravana todavía. Hostia, perdóname, me he confundido. Visir, fuera. Vale. Se ha terminado el proceso de formación de caravanas. Formar caravana. Aquí, porfa. Aceptamos eso. Dos nianitos. Prohibición es ninguna. Esto hay que hacerlo cada vez y va a ser un poco molesto, pero en fin. Enviamos. Sí. Vamos a tener que prohibir todo lo prohibible, tío. Órdenes. Prohibir. No me toquéis nada de por ahí, porfa. No toquéis nada de por aquí. O sea, nada. Cero prohibido todo el mapa. Todo, todo, todo prohibido. Ay, los Twinkies que se van a poner malitos. Qué va, eso va a durar toda la vida. Cuando volvamos al mapa os lo lleváis. No os preocupéis. De hecho, hay un botón aquí para prohibir todo. Prohibir todos los artículos. Ala. ¿Dónde vais, hijos de mi vida? ¿Qué hacéis, Dolice? No sé, vamos a tener que eliminar la zona de hogar, ¿eh? Igual sí, tío. Hay que crear una zona de hogar aquí. Mira, fíjate. Ahí lo tenemos creado justo en el puntito de las caravanas. Recuto licencia otra vez. A ver si se aclaran. Joder, Dios. ¿Pero qué vais a coger ahí, tío? ¿Qué van a hacer? ¿Quién es uno de los que viene para acá? Es que no me queda muy claro lo que están haciendo. SJ. Descargando el inventario. Vamos a ver. No. Hay que eliminar las reservas y todo. Borrar áreas. Todas borradas. No hay reserva que valga aquí. No hay nada que hacer, ¿vale? Nos vamos ya. Por fa. Vámonos. Qué puta manía, tío. De ir para arriba, macho. ¿Qué vais a hacer ahí? Es que no entiendo por qué se dirigen hacia acá, tío. No. ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Podemos crear quizá una zona asignable que sea la de hogar y restringilos a todo el mundo en la zona de hogar? Bueno, por los zombies, ¿eh? Y es que ¿dónde va Leo, tío? ¿Dónde vas? Descargando el inventario. Pero vamos a ver, primo. ¿Qué vas a descargar y dónde, tío? Si no hay reserva ninguna ya. No hay ninguna reserva lista. Aquí no hay nada. Las estanterías, quizá. Hay que configurar todos los almacenes. No me jodas. Hay que hacer esto, tío. Prohibir todo. Es que igual están viniendo a dejar alguna estantería. Hacíamos una maneja por eso. A ver, Leo. Te recluto de licencia a ti a ver qué vas a hacer, tío. Que no me queda nada claro. Te vas para arriba igual, macho. Es que es por las putas vallas, ¿verdad, tío? No llevo vallas ya, rapela. ¿Y por qué te vas? No lo sé. No me pregunte cosas difíciles. Ya, ya. No te preocupes. Venimos con todos aquí. Antes de que se nos vaya a la olla, porfa. Qué puta manía de ir corriendo para arriba, tío. ¿Pero dónde vais, toláis? Es que no sé dónde van. ¿Quién es este, tío? ¿Quién es este que seguiré para allá? Descargando el inventario, Phil. ¿Pero qué llevas en el inventario, primo? ¿Qué vas a descargar, loco? Es que no me queda muy claro esto. No me queda todo nada claro. Sinceramente, el tema de las carbanas, os lo digo, es un mierdote sideral. Además, vamos a ir por abajo a ver si aquí consiguen localizar una ruta de salida. Se viene todo el mundo, pero no se vienen los provisiones. Ya no hay nada. Ya no queda nada, no queda nada. Vale, genial. Está todo prohibidísimo, tío. Enviamos. Venga, a ver si conseguimos que salgan por debajo, tío. ¿Se ha ido alguien para arriba? Leo, ¿dónde vas? Hostia, qué manía con descargar el inventario de los huevos, tío. ¿Pero qué vas a hacer? Es que no sé lo que tiene que tiene que dejar, macho. ¿El revólver, a lo mejor? ¿Por qué no está equipado? Vamos a ver. Restricción de zona. Leo, tú estás. Bien, todos otra vez. Pues hay que juntarse aquí. Que es un mierdote lo de forma en las caravanas, eh. Ya creo que se queda clarísimo. Creo que no es forma de irse del mapa sin limpiar los autobos, eh. Estos que van a ir llegando despacito, tira que va. Pero cuando se empiezan aquí a juntar, es que saben que estamos fuera de ahí. Mira, mira cómo vienen, tío. Madre mía, loco. Pero si la caravana es un mierdote, macho. Que no acierten a formar la caravana e irse por el lado más corto del mapa me parece una cosa lamentable. Porque yo no puedo forzar que salgan de aquí, del mapa, ¿no? Eh, no, 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 no. O sea, no hay nada que hacer. Vamos a disparar ahí. SJ, loco. ¿La escopeta? No, no tengo escopeta, no pela. Ya. Leo, es que su alcance es muy limitado. A ver, si cadencia tiro genial, lo ponemos panza arriba, pero a ver qué comemos ahora. El chiquillo. Aventar al chiquillo ese. Straight. Bien. No sé por qué aparece solamente. Se ve que Rimmel está diciendo, son pobres ya. Son pobres, déjalos estar, creo, ¿verdad? Sí. Déjalos vivir, que son... Están muy limitados, estornianos ya. No, el de Reino Caído no va a llegar a nosotros, así que me preocupa poquísimo ese. No sé por qué descargan el inventario, tío. Esa cosa me tiene matado. Hostia, Nenny. Hostia, con Nenny sí que vamos a tener un problema. Está viniendo ya, está peleándose con otros zombies por ahí arriba. Igual no hay que irse, tío. Joder, macho, es que... ¿Quién es el que más hambre tiene? Estamos todos igual, más o menos. O sea, está parecida la cosa. Phil, que te quiere un montón, cómete las vallicas. Ay, me las como, rapera, tengo un montón de cusa. Ya lo sé. Ahora vamos a cosechar esto, leo. Ni a ni. Vale. ¿Cómo vas de lo tuyo? Se le ha pasado ya la intoxicación. Pues intoxicado otra vez. Pero, ¿qué es esto, loco? Pero, ¿qué es esto, macho? ¿Qué es esto, Dreamworld? Por favor. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? Leo, corre para arriba. Uy, espérate, que me he encicinado. ¿Estás encicinado? Corre para arriba, me cago con Ross. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Corriendo, corriendo, corriendo. No sé hasta dónde, no sé dónde. No me preguntes. No sé lo que estoy haciendo. Estoy huyendo, sencillamente, ¿vale? Que se pegase con el otro. Madre mía, pixi, que velocidad me llevas, ¿eh? Ya, no sé, rapela. Es que estoy malísima de las tripas. Ya, lo sé. No te preocupes. La zona hogar, fuera. Fuera la zona hogar. A ver si al final vamos a venir para acá para lo que sea. Y aquí está el punto de formación de carámenes. Lleva al carajo también. Ahí, borrar. Venga. No me dejéis tirados, putos. No te preocupes, no estamos dejando de ir a... Vamos a tener que comer animales crudos, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Mátame un bicho, va. Leo. Oceque, vente aquí. Vamos a matar un ñano de estos. Vamos a comernos una alpaca cruda. Va a estar riquísima, ya verás. Mátame la alpaca esa, hazme, por favor. Vale, del reino de caído están aquí los dos bajos, eh. Perfecto. Y el otro ñano, el straight este, habrá muerto ya, ¿verdad? No, está por aquí todavía combatiendo straight. ¿Cuántos zombies quedan? 116. Es que dan ganas de quedarse en casa, eh. No. O sea, la alpaca al final que no se va a morir ni nada, eh. Ventece, ¿qué? Vamos a comer animales crudos, tío. Dios bendito, vaya jardín. No me jodéis que no esté increíble el tema. ¿Está increíble el tema o no? Vale. Cuidado que pasamos por delante, primos. ¿Te mueres alpaca o qué? Pues lo tengo complicado. ¿Qué pasa con estos dos ñanitos? Vengan a por nosotros finalmente, tío. Podemos hacer una caravana y que se marchen. No se van a marchar ni para atrás, ¿verdad? Es que este gilipollas, tío. Descargando el inventario. ¿Pero qué llevas ahí? Es porque no hemos dicho ya en Medicina Arbal y la están tirando, ¿verdad? Es por eso, tío. Es por eso. Acabo de entenderlo ahora, tío. Leo. En la caravana. ¿Verdad? ¿Ahora sí? ¿Por dónde nos vamos? Por ahí abajo está Liop. Bueno, Liop no va a sobrevivir mucho, eh. Era por eso, por la medicina. ¿Por qué le hemos quitado el inventario, tío? Madre mía, Pixi, velocidad me lleva, ¿eh? Se van por abajo del mapa bien. Cuidado con el fogo, amigo Li. ¡Amigo! Pega la de tiros a esta, va. Lleva un paro en la mano. Ojo ahí, ¿eh? Ojo con los que estamos disparando aquí atrás, ¿eh? Pixi, madre mía. Qué velocidad. Ya, ya lo sé, rapero. No me dan pa' mal los pies. Poco me parece. ¿Dónde va Li ahora? No lo sé. Igual hay que abandonarle. ¡Hala! ¡Eh, Twinkies! ¿Y dónde vas? Aquí Pemicamp, tío. A por Neni. ¡Postad, Neni! Vale, uno la más deja también que flipase. Pero podemos comer, tío. Podemos comer ahora. Ese jota que tal va de hambre. ¡Ay! Unos Twinkies, por favor. Me voy a tener que comer, porfa. Sí. Cómete un Twinkie, va. Ese jota. Vamos a ir comiendo con el resto, va. Ese que 20, que tú has comido, ¿verdad? Sí, hace 7 años, más o menos. Por ahí va, va siendo. Cómete este Pemicamp, va. Cómete Pemicamp. El salvado por Li. ¡Oh! Este va a comer, va a comer Li. Igual hay que si dejar a Li aquí, ¿eh? Y volver luego. Cómete Pemicamp, porfa. Leo, cómete un Twinkie, primo. Llevas tú aquí. Cómete un Twinkie. Phil, te puedes comer un Twinkie tú también, ¿eh? Li, te vamos a dejar aquí, tú. Tírate, lo prometo. En cuanto llegue... En cuanto llegue Pixie nos vamos de aquí, ¿eh? Neni está por ahí que no se entera mucho de la película tampoco, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a ver. Phil, comete otro Twinkie también de aquí. Que no sé dónde están ahora, pero es por aquí andarán. Comer Twinkie. Vale, está viniendo Pixie por allí. La pistola automática es una mierda. Y ahora Zeke, tío. Que hago en Ross. Vienen los otros, ¿eh? Phil, no puedes comer ahora. Hostia, se me va a ver la frappera, te lo prometo, ¿eh? Ya, ya lo sé. A mí también. Viene Neni. Madre mía. Lo que nos faltaba. Esta lleva armadura Zeke, pero lo otro no, ¿eh? Phil, desde aquí llegamos a disparar. No, estamos fuera de alcance, Rapela. Pues vente, arrimate un pelín. Zeke, ¿dónde vas? ¿Y dónde está Pixie? Descansando, pero qué poñas, tío. No sé si he hecho bien con esto. Irse en el mapa no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil irse en el mapa. Vaya puntería, macho. Andar en tu médico necesario, Phil, normal. Poco me parece. Sé que dónde vas. No lo sé. Ya, tampoco lo sé. Pixie está viniendo despacito, pero viene. A ver si muere Nani o qué. Tomad por culo. Phil, ¿qué tal? Me han quitado un ojo. Qué hijos de puta. Pues lo utilizaba yo para mirarlo de lejos y de cerca, ¿eh? Ya. Hostia, ¿aquí de arriba qué? ¿De aquí de arriba qué? Phil, tienes que comer, primo. Ya, ya lo sé, Rapela, pero es que no me jodas. Pixie va llegando. No tengo prisa tampoco, ¿eh? Ya, ya te veo. Leo, tío. El hombre mayor, todo sordo. Y quizás SJ tienen que venir aquí a proteger a C. Que es que no sé dónde está yendo C. Pero vamos, solamente sé que C va a morir, tío. O sea, se va a morir, seguro. Pues intenta C. ¿Dónde vas? Si no hay nada allí que hacer, tío. Igual va a dormir, ¿sabes? Igual va a dormir. Voy a decirle esto que sea de SJ. Aquí está de Pixie y está de Phil, por ejemplo, tío. Yo que sé. Va a dormir a mitad de la puta nada, tío. Lo malo de estas camas es que no están disponibles para nosotros. No podemos hacer nada con ellas. Quizás ponerlas como para uso médico, por ejemplo. Creo que es lo más directo que podemos hacer con esto. Y así pierden el propietario. Y luego podemos asignar aquí una de estas camas para cada uno de los nianos. Por ejemplo, esta para... Vamos a ir por orden. También Lee, Leo, Phil. Que duerman aquí al aire libre, tío. Pixie, SJ y C. Nos podemos ir a dormir un poco, porfa. Sí, SJ, ¿dónde vas? Forma caramba, limpiando la suciedad. ¿Qué me estás contando? ¿De dónde vas a estar limpiando la suciedad? ¿De aquí? ¿Esto es un hogar también? Lamentable tema. Vale, SJ. Es que son muchas cosas. O sea, mientras juegan Ringworld normal, todo bien. Llega un momento en el que quieres hacer este tipo de cosas y estás en la puré. Porque tampoco te lo facilita Ringworld. No te da herramientas para hacerlo fácilmente. Pixie, cómete un Twinkie que no sé dónde están. Aquí. Aquí, cómete un Twinkie, por favor. Cómete un Twinkie, va. Sé que estás durmiendo aquí. Confiamos en que no venga nadie por ella. No sé, si no hace ruido en el montajario igual nos ven. Cosas o menos de quién, de SJ de Leo. No, no, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya me hago cargo de esto. SJ de Aperto has comido por lo menos, eh. Sí, perfecto. Leo también ha comido. Solamente nos falta dormir un pelín, eh. ¿A quién fue eutanasiado? Sí, lo sé, lo sé. Que te cuento. Pixie ha quedado al suelo por la intoxicación alimenticia. Vale, no ha llegado a comerse el Twinkie, con lo cual quedan más Twinkies libres. Está ahí por ahí. Ah, Phil, se me ha olvidado que estabas aquí. Hostia, pues a mí no se me ha olvidado que perdí un ojo. Ya, ya lo sé, primo. Como Phil comete un poquito de Pemican, nos vamos ahí a dormir un rato la mona, ¿vale? En mitad de la nada, tío. Esto está biocodificado, sí. Neni, neni, nani, nani. Vale. Sé que volverá. No sé si no nos vamos con estos cuatro, tío. Vamos, dejamos salir. Uf, madre mía, tío. Lo dejamos y nos vamos mañana. Formando caravana, descansando. Vamos a descansar. Sí, tanto médico necesito. Sé que, sé que, sé que, ¿qué te pasa? El asma. Ya. Pues vamos a tener que esperar un ratito, eh. El simple hecho de que no haya por aquí ni a... No, tío, ya me parece una barbaridad. Phil, recógeme a Pixi y ponla ahí en una camita. Esto la vas a llevar a la cama hospitalaria, ¿verdad? Te estoy viendo venir, pero desde lejos. Correcto. Nah, tírala al suelo, tío. Tírala al suelo. O sea, tírala, tírala. Acuérdate, Phil. Que duerma Pixi ahí en el suelo. Eso también es dormir, de alguna forma. ¿Puedo alimentar a Pixi, tío? Hacemos esto en una cama hospitalaria, pero es que es una movida. Me gustaría poder quitar. Igual que en el modo desarrollador deberíamos eliminarlas para que sea esto un poco más ágil. Si se vuelve a liar la maneja así, vamos a ir con el modo desarrollador. Quitamos las cámaras y tomas por culo. Porque eso es una mecánica que no tiene nada que ver con el ingame. O sea, oigo ruido yo aquí en mi casa y me creo que van a venir los zombies a por mí, eh. Qué ansiedad, eh. De serie, tío. Qué ansiedad. Es que la casa no está tan mala ahora. Fíjate, no hay tantos ñanos, eh. No hay tantos ñanos. Pero esta Guardia Civil este todavía, tío. Vamos a ir por este, si nos podemos formar la caravana. Por ahora, lo que hemos hecho ha sido alejarnos de donde está la acción. Queriendo formar una caravana, pero da igual. Porque lo que queríamos era, yo lo que quería era no estar aquí cerca. Es verdad que ha caído aquí. Hay un jardín montado desde el par de narices. Habría que cerrar esto por aquí. Habríamos de cerrar, tampoco cuesta tanto. Pero claro, habría que matar los que están dentro. Espérate que aquí todavía hay gente dándole golpes a las paredes. O sea, que hasta que no matemos a aquel, pues está la cosa complicada. En fin, recuperamos un pelín la moral, ¿verdad, Pixi? ¿Estás durmiendo ahora? No, ni durmiendo ni de nada. Ya, tía, ya, no sé. Es que esto es una mierda. ¿Por qué hacemos aquí? Ponemos esta como hospitalaria y quitamos que las hospitalarias de allí arriba. Y nos arreglamos a que alguien venga. Porque como está todo abierto, ya no podemos formar aquí una habitación para que sean... Y eso sería muy cheto. No podemos hacer... Haría algo, pero no podemos hacer nada, tío. Leo, ¿cómo estás tú de moral? Pues yo he pegado ya unas cabezaditas así para los lados. Ya, pero vamos a mandar a Phil que recoja a rescatarme a Pixi. Ponle aquí en la camita esta. Me habéis molestado el pasado, eh. Ya, ya, pues, no te preocupes. Y así dormimos todos. Así Pixi duerme, por lo menos se recupera un peligro de moral. Y Lee también duerme, perfecto. Quedan faltas, Zeke. Bueno, pues oye. No creo que... No me creo que estamos vivos todavía. Bueno, ahora aquí sí que se logre. Zeke, ¿qué tal? Pues aquí voy a atambular. Yo creo que es lo que me queda de día a mañana, más o menos, eh. Ya, comerás conmigo lo que te he visto. Presencia de una muerte. Menos mal que vamos ganando este boost de vez en cuando. Con algunos, eh. Aquí se volvió un zombie. Hostia, loco, es verdad. Liop. Todos en pie. Madre mía, es que no nos da la vida para dar, eh. Ya, ya lo sé. Voy a venir a por nosotros del tío, en verdad. Nos va a localizar o qué. Si le pira. Pues vamos a dormir. No. ¿Ani? ¿Niano? Debenos haberle hecho el double tap. Y a este también, ¿verdad? Pues se va a convertir en zombie. Zombie infección, sí. Venía infectado ya de casa, eh. Y le podemos hacer aquí el double tap este. Muy pesado. No se puede priorizar. Al principio. Liop, ¿para dónde vas? No se ha visto, tío. Va por sí. Qué verdad. Joder, macho. No vamos a levantar cabeza aquí en la vida, macho. Uy, Phil. Pues vente un momentito para acá, tío. Yo con SJ. Que tenemos aquí otra liada. Que vamos a parar, macho. ¿Qué es eso de SJ? Cajo en Dios, macho. Pixie se ha levantado ahora. Vale, Pixie, ¿qué vas a hacer? Cómete un tínqui. Vale. Phil, vente aquí. Madre mía, Phil. Que depende de ti las cosas me da pánico, eh. Madre mía, rapela. Que no me he ganado yo aquí los galones. Los ha ganado todos. Alto el fuego, no dispare si no nos ve. No dispare si no nos ve, ¿vale? Pero va a ir a por C, que es el taco. Me da la sensación, me parece a mí. Y a lo mejor este también se vuelve zombie, eh. Ahí estamos. Vamos, le faltaba el nanny, el nanny de los cojones. Pixie, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí, rapela. Si no comes, ¿qué tal? Pues igual se me va la flapa, ¿verdad? Pues tiene toda la pinta. Le otro has comido. Quédate aquí, por lo menos dispara cuando se acerque. ¿Qué hago haremos? Phil, vamos al lío, va. No, a ver quién recupera aquí la cordura en la puta vida, tío. Dispararle a nanny a esta. Está como corre, eh. Vaya velocidad me gastas. Phil, para atrás. Pixie tiene que comerse, necesariamente. Leo, vente para aquí. Ayuda a Phil. Ustras, la pela, que corre un montón la nanny en aquella, eh. Corre tú más que ella. Sí, sí, pero no le va a ganar la ventaja, también te lo digo, eh. Pues va igual Morelli, que está ya acostada. Leo, estás aquí, estoy aquí. La pela. Tengo un talento disparando innato. Ya, ya lo veo. O sea, lo conozco eso. ¿Te has comido? Pixie, no, necesitamos que coma. No ha llegado hasta botando todavía, tío. Madre mía, vaya jardín. Es que no... Qué agonía más guapa, eh. Quiero decir, vosotros disfrutadlo. Esto está para disfrutadlo, eh. Yo estoy sufriendo como un perro. Vosotros y algo también. Hostia, no aceptamos ni una, eh. Phil pegará un tiro y lleva esta. Venga, Leo. Ostras, ¿de qué? Viene Nenny. ¡Uy, ahora sí, por favor! ¡Phil! Te he dicho alto el fuego, ¿verdad? Pues sí. Pues ya no. Vale. Leo camina súper despacito, eh. Vale, tira para atrás, Phil, que viene por nosotros. SJ has comido... Pixie, estoy comiendo la pela. No hay mucho margen aquí, eh. Dice que durmiendo y estos dos... Ahí deambulando. Phil, vale. Tira para atrás, que viene por nosotros. Leo, focus. Focus aquí. Vale, y opa. Leo, te puedes morir. En ocho horitas, más o menos. Si no te... No tienes prisa. No hay problema. A ver si aparca, macho. Leo, muévete tú, que viene por nosotros. Pixie, has comido. Estoy en ello. Me está costando la vida comer. ¡Mórase, por favor! Bien, perfecto. Leo, Phil, disparamos otra vez, Leo. A la neni. Phil, dispara aquí también. Tenemos alcance. Bien, bien de impactos ahí, para empezar. Bien, bien, bien. Phil para atrás. Ya ha comido Pixie y está en ello. ¡Phil! Va a estar siguiendo la orden, pero le cuesta, eh. El cooldown. Ahí va. Un arañazo. Madre mía, tiene una suerte Phil que no se la cree el tío. No tiene una suerte que no se la cree. Phil sigue caminando, eh. Sigo, sigo caminando. Pixie, por Dios, termina de comer. Me cago en Ross. ¡Oh! La cagamos, Luis. La cagamos, Luis. Sí pueden salir, que salgan, y si no toman por culo. Se acabó la fiesta, tío. Se acabó la historia. Pixie, te me ha de comer. Me está contando un revigo que está todo duro como la puta madre. Phil, curate. Leo, vente para acá. No podemos ir, por favor, ya. Que tengo unas pichas que no son. Pixie, está durmiendo. No, está durmiendo el neno de abajo. Se que se mueve ahora. Me cago en Ross. No te creo. Mira que él como viene despacito, pero como viene. Ostras, y volver a casa, tío. No, ahora no. Está ese grupo de zombies. No tenemos moral para combatir. O sea, me parece un logro que estemos vivos todavía, te lo prometo. Pixie, por Dios. Te quieres comer. Has comido un Twinkie. Macho, te estás haciendo algo hasta mí. Acelerame el tiempo, que quiero que se me coma el Twinkie. Lo cojo con ella. ¿Dónde vas, te que? A morirme. Bien. Pues ahí acabo, te que. Es que, ¿dónde vas, tío? Esa es una idea de ella. Me recuerda The Walking Dead completamente, tío. Porque como se les va la olla, se van a suicidar. Pixie, Leo, nos podemos ir, por favor. Dios bendito. En fin, nos podemos ir de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Nos abandonamos, tío. Volvemos. Es que no va a parar el tema de los colapsos, eh. Esto es bueno, tío. Porque en esta base no puede arder como tal. Los negritos que alrededor sí. Pero nos vamos y volvemos mañana. Se hace falta, tío. Estos que si lo matan, que le follen. Irse, por fa. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Nos quedamos en un... Vale. Hay tres salvados, al menos. Pixie, Filio, Leo. Bueno. Podemos forrajear aquí. Hay aquí forraje. No sé si se puede forrajear aquí. Forraje 28. Descansamos aquí, ¿vale? Paraos ahí mismo. Igual en este ladito, eh. Aquí en el río. Mañana volvemos. Nada, tío. Nada, tío. Nada, nada, nada. Esto es lo más que hemos podido hacer. No ha habido para más, tío. No ha habido para más. No ha habido para más, tío. Ahora vuelves en ti misma, eh. Ya me he espabilado, fíjate. Y espérate que estos se van a morir. Se me están tirando literalmente a los zombies, eh. Madre mía, tío. Espérate que SJ va directa también allí. Sé que ha sido cazado por Alex. Ya, ya. Se me ha enterado. Estamos descansando aquí, ¿verdad? 55, 57, vaya, por día. No nos morimos de hambre, creo que nunca, eh. Filio y Pixie. Sí. Bueno. No sabía yo que C, que Lee, SJ y Anarquist eran los personajes secundarios. Pero es que va directamente a morirse ahí, tío. Y hay otro guardia civil allí también, macho. O es el mismo, no sé. Ahí va. Hostia. Igual podemos volver, pero mañana, tío. Yo creo que ya la serie nos fuerza. Vale. Otro más que han... Igual había más. Es lo que os digo en comentarios, eh. Seguramente diréis, pero rapelaje se podría haber hecho de esta forma y de la otra. Me parece genial. Me parece genial, pero vamos. Os tenéis que ver en mi pellejo grabando esto, tío. Tampoco se me han ocurrido muchas más cosas. Entre que han aparecido los raids por aquí debajo. Nosotros hemos tenido que pelear con estos dos nianos. La moral súper baja. O sea, me parece que bastante lejos hemos llegado. Bastante hemos hecho con lo que nos ha dado Dios, que era muy poco. Muy, muy poco. Aquí lo bueno es que vamos a poder por lo menos comer, eh. Vamos a estar mejor aquí que allí en la casa. Muerte de SJ. Ah, eso del humor, pues va a bajar, evidentemente. Oportunidad funeral. Genial. Pero vamos a volver aquí, yo creo que sí. Y es que le iba a terminar igual. ¿Se va a apagar el fuego, tío? No te creo. Phil ha salado por completo. Phil, ostras, no se te ha infectado nada, ¿verdad? Dímelo. Phil. Rapela. Tengo una flor metida en el culo. Ya. Fase inicial esto, que ahora estamos en un sitio contaminado. No sé si es de aquí o del otro mapa, eh. Mira, al final. Me di por mí. Se han harto de vivir, tío. La verdad es que es una situación tan tensa que hay que tener una moral de cojones para no pegarte un tiro tú, eh. O sea, para no decir a quién me suicido yo y termino con todo y se acabó la fiesta, tío. ¿Qué necesidad tengo yo de estar padeciendo todo esto? Mira, voy a decir cómo viene el primero. Ya te han visto, Rick. Ya te han visto. Ya te han visto. Mira cómo huye, eh. Está psicótica, pero no es gilipollas. Estamos comiendo aquí, ¿verdad? A ver si comemos mañana. En cuanto descanse, yo creo que mañana sí, porque forrajean 50 si vayas por día, no comen tanto. Ya te lo digo. Van a acumular comida incluso. No lo he hecho como cheto. A ver, podríamos habernos ido del mapa y andar por ahí de caravana todo el tiempo, porque ahí no aparecen zombies, por supuesto. Pero esto lo hemos hecho como ultimísimo recurso. No, porque no es ánimo de decir, vamos a hacer la trampa y así, que no es lo que hacen los zombies. No, no ha habido... Hemos luchado la base hasta el último momento. Ojalá, otro menos. Entonces, estoy preguntándose, ¿qué habrá pasado con Lee y con los otros? Pues no, no sé. Igual es andar por ti flujer. Vamos a dejar que esto duerma. No cerramos el tiempo y no se va a poder porque nos están atacando. Hago esto como miniatura de... Si hago esto como miniatura, es un spoiler como... Vamos, no, mejor la foto de la base toda quemada, tío. Es que va a doli. Pues que la amenaza está subiendo hasta 100%. Mira, pero luego viene el periodo de calma largo, ¿eh? Igual nos quedamos fuera de la base un tiempo, tío. No establecemos una nueva base. Sin nada. Como súper limitada va a llover, ¿verdad? Se apaga el incendio, ¿no? La única opción es que arda todo, pero si arda todo, ¿qué sentido tiene volver? ¿Para qué volveríamos, tío? Si todo arde, ¿no? El tema de la comida también nos ha jodido bastante. Vale, si hubiésemos tenido comida no hubiera sido todo tan duro. Pero bastante aguantamos con lo que aguantamos, primos. ¿Qué os queréis con cuenta? Madre mía, que hemos tan puesto, ¿eh? Ay, que lo mismo me he convierto en zombie. Lo mismo no hace falta. Lo mismo ni llegas porque no me ha quedado detenido a la cintura, prima. En fin. Pixi, ¿llevas tu arma encima? No me jodas. No lleva el arma, tío. ¿Por qué la dejo caer? Cuando se... Claro, que monarco. Bueno, en fin. Pero estamos comiendo aquí. Necesito acelerar el tiempo ya. No me queda aquí nada por ver, tío. Uy, qué rico. Madre mía, espérate. La cintura, déjame la cintura, por favor, que lo como me mola. Ña, 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 ña. A veces tengo la tentación de grabar otra vez el episodio a ver si sale como distinto, ¿sabes? No hago eso. No suelo hacer eso. O sea, no sé que haya algún fallo en la grabación. Ay, el tío. Han empezado el podedito de los pies. Mira qué prevenidos. Niños. Los dos, ¿qué tal? Muerte de ley. Bueno, pues ya no hay que cuidar de ella. ¿Estamos comiendo aquí o qué estamos haciendo, ñanos? No come aquí ni Dios, ¿eh? ¿Por qué no comemos si hay forrajeo suficiente al día? Podemos acelerar el tiempo. Ahora sí que pasa el tiempo rápido, ¿verdad? ¿Estamos en velocidad acelerada o no? Sí. ¿Cómo he hecho, ñanos? No más que dormís. No sé si poneros a que se muevan para que coman, tío. Ya es que la nutrición está en cero. El humor aguanta, pero claro. Salud. ¿Qué tal de salud? De nutrición fase inicial. Vamos a alejarnos un pelín para poder establecer una nueva colonia. Vale, de noche nos van a mover. Sube el humor, loco. Me parece una fantasía, tío. On, que es contaminación. Venga. A las seis de la mañana amanece y nos movemos, ¿eh? Es como que nos forrajean, tío. Nadie come aquí. De hecho, colapsado. Ya habrá falta que se caiga a los base de trozos, es verdad. Nos vamos a sentar aquí. Nos sentamos aquí, primos. No forrajeáis nada, ¿eh? Me está dando un coraje esto. Nada de nada, tío. Esto es culpa mía, tío. Esto es culpa mía, pero fuerte. Prohibimos la comida cruda, loco. Es que no me da la cabeza para acordarme todo. Ya han comido. Ya han comido, ya han comido. Enseguida comen. Si es que nos podemos quedar fuera del mapa, 7.000 millones de años. No hay problema ninguno por esa parte. Por la comida cruda, por eso no comía. Ya me estaba extrañando un montón, pero claro. Te da a ti la cabeza para dar. Vamos a dejar. ¡Oh, Dios! Todo arde. Arde, Troya, primo. Hombre, lo bueno es que los zombies se mueren. Quieras que no, vamos a dejar correr el timbo un pelín aquí. Estos están seguros. Vamos a hacer como un pequeño impas, ¿vale? En la serie, tío. El escondite de fortuna de Hakuya. Un chaleco del Tex. Hakuya, líder de los... ¿Dónde hay conexión? No sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde está el artículo escondido? Por allí, súper cerquita. Para ir mañana. Podemos ir a este mapa. A combatirlo para que quiera acaso salir del radio de influencia de esta movida, tío. Vamos a alejar hasta aquí. Vamos a mover esta caravana fuera del radio S. Zona no contaminada hay, pero está lejísimos. La nave de Charlton Whetstone está aquí, súper cerca. Va a llegar en dos patas. No vale, no tiene... Vamos a dejar esto así. Como estos están bien y pueden comer, no tienen ningún problema. Se pueden quedar ahí un tiempo. No hay zombies. Están tranquilitos. Van recuperando el humor. Se recompongan. Vamos a hacer un pequeño impas, como os digo. Y es que no creo que valga la pena volver aquí para nada, tío. Por los recursos. Va a arder todo. Arden los zombies, que es muy bonito verlos arder. Me gusta bastante. Voy a hacer la captura ya antes de que se... No, es que voy a hacer la captura, perdóname, que haga la captura ya antes de que se vaya todo al carajo. Porque así se ve que... ¡Ah, la música! Así se ve que han pasado cositas. 48 minutos, permíteme que este capítulo sea más largo. Me apetece. No hay ningún motivo para volver aquí, tío. Digo no solo. Mister, ¿qué tal? Pues aquí voy. Ya te voy a pedir. Ah, me frenas el paso del tiempo, no. Acélamelo. ¿Que volver por el acero? No. No. Vida nueva. Mapa nuevo. Así que vemos si cambia la amenaza a zombi en un nuevo mapa. Estamos al 100%, eh. Lástima es que no va a llegar el fuego. Todo el mapa va a arder. Barder, el mapa entero. ¿Cuántos zombies quedan? En 64. Casi me parecen pocos, tío. Pero mira a estos locos por ahí. Ah, tío. ¡Mamá mío, mamá mío! No sé qué va a pasar con el otro, ya no. Cuando coja flama todo esto va a ser espectacular. Lo único que esta zona interior no va a arder de ninguna forma. Es lo seguro. Y estos zombies, pues sí, esto va a arder también. Vamos a verlo en tiempo acelerado, tío. Quítame la interfaz, que no hace ni falta. Si no empieza a llover, que ojalá no llueva jamás. Llegará el fuego hasta allí arriba, tío. Creo que no hay suficiente vegetación. No lo sé. Bueno, vale, la pena volver aquí para nada, tío. Además hay una cantidad de zombies que para qué. Vamos a un mapa nuevo que empiecen a aparecer. O sea, se extingue el fuego, ¿verdad? ¿Estáis viendo? No, creo que es la niebla lo que extingue el fuego. ¿Qué ha pasado? Eso ha salido. Hasta el tonal está ahí. ¿La niebla dicen de quién? De Phil. Phil, ¿no estás comiendo? ¿Primón? Vamos a ir alejando de aquí ya. Solo si lo tengo clarísimo. ¿Esto qué es? ¿El pantano? Nada. No graben. Comen, pero creo que le están tan lento que parece que comen... Van comiendo como por turnos, ¿no? ¿O sí, tío? No me queda muy claro esto. No me queda muy claro eso, pero tampoco vamos a poder quedar aquí mucho rato. Lo malo es que vamos a hacer aquí un nuevo asentamiento. Solamente por ver una cosita. Y es si la amenaza zombie es igual en los dos mapas o no. Es a nivel planetario o depende de... O es regional. ¿Qué tal? Depende de cada mapa, tío. Es en la región. Vale. Vale. Bien está eso, tío. Vamos a quedarnos aquí un ratito, me parece a mí. Pero sí, ya no nos podemos asentar en ningún sitio. Tenemos este pequeño margen, tío. Y esto va a arder todo. Que está bonito que arda todo. Me gusta verlo arder. Pero en fin, gente. Un tema. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí. Nos veremos en el próximo, que sea dentro de muy poquito. Han sido por 19 minutos al final, no tanto. Gracias por verlo, por supuesto. Como siempre. No juguéis con zombies. Ya os leo por comentarios. Chao, guapers. Chao, guapers. Gracias.